El acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que lleva meses anunciando como un gran acuerdo de país, es un acuerdo que a nosotros nos ha supuesto una decepción terrible. Es un acuerdo lleno de vaguedades que no entra a resolver los problemas reales que afectan a la ciudadanía vasca, es un acuerdo que desde una perspectiva abarçale adolece total y absolutamente desde una perspectiva de país, es un acuerdo para la comunidad autónoma vasca que excluye a Ana Farroa y excluye también a Iparralde, y es a fin de cuentas un acuerdo que responde a las necesidades partidarias propias de dos formaciones políticas, una, que necesitas resituarse en el escenario político, como puede ser el Partido Socialista de Euskadi, y que sirve, en cuanto al PNV, para hacer frente a la inoperancia de este gobierno. Es un gobierno que han transcurrido, no sé si en nueve meses de legislatura, que no se dedican más que a cuestiones de pura agenda, no hay calendario legislativo, no hay iniciativa política, y le sirve un poco para resituarse, y esto nos parece en cierta manera preocupante, sí que marca un poco una voluntad por parte de ambas formaciones políticas de recorrer un camino de manera conjunta en el actual escenario político. En todo caso, volviendo al inicio, es un acuerdo que no hace frente a los problemas reales, que nace cojo, por cuanto que no es un acuerdo amplio que invite o que haya contado con los diferentes agentes políticos, sociales y sindicales, y nosotros, a lo nuestro, que tiene que ser, en definitiva, la lucha para recuperar la soberanía y la iniciativa política.